¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, somos aquí de vuelta en Call of Duty Blago 6 Y el día de hoy continuamos en el capítulo anterior Episodio donde conseguimos las dos últimas llaves, conseguimos la tarjeta azul Y la tarjeta roja Ya lo sé, ya lo sé, no me metas prisa pequeña Vale, 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 quítame la pesquilla ya, quítame la pesquilla ya Ah, que no era una pesquilla, que van a venir así Madre mía, vale, a ver Vale, a ver señores, hay que activar el ascensor, eh Tenemos ya las cuatro tarjetas, nos vamos al ascensor, señores Nos vamos al fucking ascensor Vale Introducir Creo que en verdad podíamos haberla introducido de uno en uno Amarilla Vale Verde Vale Vale, y azul Vamos a ver A ver, de verdad De verdad, tío Van a venir más zombies No he tenido yo suficiente Nos fuimos, baby Al ala de Biotecnología Que susto, colega No debería dar vueltas en el lugar Diga Recuerda tu formación Que es uno Nunca podrás hablar del programa de la raíz Ni de la división Pantheon ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Yo soy de Pantheon? ¿Más lava el cerebro? ¿Cómo me hicieron en el juego? ¿Eso qué es? ¡Es Dios! Pero ¿Dónde está Marshall? ¿Y dónde está la otra? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Vaya Bukage Vaya encerrona ¿Cómo me carga ese tío? Vaya Bukage Así por la cara Pero Esa campaña O sea Vengo de una misión De mundo abierto En el desierto O sea Lo más Eh Guerra A Matar Matar zombie Matar zombie Y que haya un ball ¿En qué sentido tiene eso? Vale Menos mal que me puso lo de las plagas Menos mal que me compré el aumento de placa Menos mal ¿Y ahora por qué tienen vida de los zombies? Espera ¿Por qué me sale la vida de los zombies? Vale ¿Vale a ser el pibe? ¿No le he hecho daño? Que decepción No me asuste Que decepción ¿Por qué? ¿Por qué soy una deficiada? ¿Por ahí el pibe? Creo que No le toca hacer daño Sino que Tengo que debilitar los zombies Me he ido a cuenca La verdad que el gancho Está bastante 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 Si le tengo que hacer daño No Si Me quería que era en plan Mátalo a los zombies Que tienen la vida roja Y ya ¿Qué estás? ¿Qué estás muriendo? No me siento Entrando de nada Marcia Vuelve, MC Te pondrás bien No sé qué te ha dado Pero espero que no me pase a mí Poco a poco No sé ni cómo has llegado aquí No me soy ahora ¿Qué es? Encontramos algo Míralo O sea, pero entonces Lo de la raíz ¿Es todo un mundo lodo o qué? Lo que sea esto El verano pasado Al parecer Pantheon Debe ser la raíz ¿Qué es? ¿Un alucinógeno? Tiene pinta ¿Qué es? ¿Nos ibas a descuartizar? Nunca te había visto Esa mirada Espero no verla más Vámonos ya de aquí Madre mía Se acabó De la misión Juegos mentales Completa orígenes En la campaña En cualquier dificultad Qué movida Y yo no Nunca me he visto En plan ¿Cómo soy yo? ¿Qué? ¿Tenéis que ver algo? ¿Hay palomitas? Va en serio Vale, estoy intrigado Lo has descifrado Exacto ¿Pero qué es el vídeo? No, 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 no Asegúrate de que Yousef Yousef Perfecto A ver, eh 29 ¿Quién no? ¿Listo? Doctor Yousef Traerla ¿Qué? 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 El sujeto de prueba 18 Está infectado con la raíz Se encuentra cerca De nuestro sujeto de control La transmisión Debería ocupar Pero no No les da pena Rollo la peña Rollo son personas ¿Sabes? Amigo que tú Pero está tan así Es un arma biológica Ya lo sabíamos Sigue mirando Ahora es más rápido Más rápido, sí Y más agresivo Como pediste ¿Esa quién es? Esa es la de La del principio No del juego ¿No? ¿Esa no es tu amiga? ¿Harrón? ¡No! 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 ¿Esa no es tu amiga? ¿Lo lograste? Eso parece Apagado Pero aún queda ahí ¡He dicho que lo apague! O sea, es como potenciar gente, ¿no? En plan, volverlos agresivos sin control, ¿no? Para que sean máquinas de matar La torre, recuperación ¿Va a hacer yoga o qué? No, en plan, cógelo tú Coge el otro extremo, ¿vale? Lo que hay que hacer Para molarlo a una tía Me alegro de verte en pie Imagino que todavía estás recuperándote del colocón Sí, bueno, más o menos De que tu amiga es una hija de puta Sí, también Al menos te perdiste el derrumbe de anoche Directo al agua No sé tú, pero Creo que voy a empezar a dormir fuera Para que llueve, ¿no? Solóname Suelta aquí mismo No quiero molestar a Marshall ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué? ¿Otra vez? Casino Casino Vale, va a haber Yo creo que va a haber otra misión aquí Y otra misión aquí O sea, yo creo que quedan un par de misión Vale Escuchad Y otra allí Tres He aislado la voz de Gusev Justo aquí, en el fondo Ahora Seguimos esperando por B24 Una transferencia de Fuchina De Fuchina ¿Quién coño es Fuchina? Ni idea ¿Quién no? ¿Qué? ¿Qué te pasa, bro? ¿Está bien? Está picado, ¿no? Con tu amiga, ¿no? Los Lutachi y sus socios Son los únicos que usan ese apodo Adler sospechaba Que una facción de Avalon Estaba relacionada con Panción Aquí está No está mal ¿Y el B24? Yo he trabajado para los Lutachi No de buena gana Pero pagaban bien Conozco a alguien Que podría aclarar esto Guts ayuda a Félix A atar los cabos Seth, tú también Tracemos un plan Y Adler donde sabe Se quedó en Irak ¿No? ¿Me van a quitar el gancho, tío? Vaya mierda, ¿no? Vale, a ver A Gullo que me mola Mete tiro y se ha topecado Porque no puede meter tiro Vale, vamos a mejorarnos aquí Cositos Vale La vida Obviamente Ehm Ese mola, ¿eh? Mira, ese me mola Y ese me mola Vale Vamos a blindaje Y los cargadores En verdad me da igual Porque Yo qué sé No sé No sé qué pillarme más Mira, este es del sprint Está bien Y Y yo qué sé No sé, no sé, no sé Explosión en verdad, ¿no? Que es lo que más mete Guay Guay No, hemos chetado A ver ¿Qué os pasa? Y yo apreté el gatillo Y yo apreté el gatillo Las reglas han cambiado No me enteré de la conversación O sea, no Pero el juego no Bueno, señores Creo que vamos a dejar aquí el vídeo por hoy Vaya bofa y por la cara Y bueno En el siguiente vídeo Pues le damos al Casino Así que nada, señores Nos veo mañana En el siguiente vídeo Y todo Con más Adiós Adiós Adiós